Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión voy a presentar para ustedes un diseño para 15 años en colores rosas en todas sus gamas e intensidades. Ya que tenemos preparada la uña plástica de la ProHands, vamos a colocar nuestras ya tradicionales dos capas de Protein Bond para asegurar la adherencia de nuestro producto. En este caso vamos a trabajar una uña en técnica de acrílico escultural. Voy a colocar la forma para escultura con la luneta por detrás y cuidando siempre que quede por debajo de la uña natural. Ajustando las pestañas inferiores y finalmente en la parte de arriba. Recuerden que es muy importante cuidar que la forma para escultura quede completamente recta. Cuando nosotros vemos que nos queda un poquito mal levantada las pestañitas superiores es un indicador de que la forma para escultura está inclinada. Voy a comenzar a trabajar con el acrílico pétal de la colección Bright para trabajar una técnica de reversa pero también con la técnica del unular. Comienzo a tomar la primera perla de pétal. Recuerden que es un acrílico rosa sólido y mate que nos va a poder ayudar a alargar y mejorar el aspecto y el tamaño de nuestra uña natural en caso de ser necesario. Comienzo a difuminar ligeramente hacia el área de cutícula y vamos a marcar ahora sí la sonrisa pronunciando las anclas de tensión empujando el acrílico con el cuerpo de las cerdas del pincel para después colocar una segunda perla mucho más delgada en área de cutícula. Esta perla solamente la vamos a utilizar para matizar la uña natural y darle un color mucho más sano. Ahí está. Vamos a dejar que seque un poquito para poder utilizar ahora sí nuestra técnica del unular con el acrílico creamy white. Ya que ha secado por completo nuestra primera aplicación, voy a utilizar el acrílico creamy white que es un acrílico base. Recuerden que es un blanco muy ligero, semi-translúcido. Lo voy a aplicar para ir formando la lúnula cerca del área de cutícula y empezamos a formar una especie de sonrisa más pequeña en lo que ya trabajamos en nuestra técnica de reversa. Vamos presionando para dejar un grosor adecuado, muy muy ligerita como que se ve apenas pintada. Y finalmente voy a encapsular con el acrílico pink que es otro acrílico base. Este es completamente traslúcido con un ligero tono rosa el cual va a matrizar y a darle un aspecto mucho más natural a la aplicación. Colocamos sobre la lúnula y vamos difuminando hacia nuestra primera aplicación del acrílico PETA. Ya que formamos por completo la almendra con nuestra técnica de reversa voy a comenzar a trabajar con diferentes organic colors pero antes vamos a realizar una mezcla como la que yo tengo en este vasito de cristal en la cual utilicé el glitter Cotton Candy el glitter Pinky el glitter Jolie de los glitter Ultra Fine 1 y el acrílico Virgo de la colección Sodian todos estos con acrílico cristal para formar un acrílico en color cereza o color fresa muy intenso y con diferentes destellos de rosa. Voy a colocar primero el organic color red en uno de los laterales tomando la primera perla coloco y vamos subiendo el color hacia nuestra ancla de tensión con la punta del pincel limpiamos y difuminamos ligeramente de manera diagonal y sobre este color es donde vamos a aplicar la mezcla que realizamos con los diferentes glitters y acrílico de colección colocamos y de igual manera difuminamos hacia un lateral el color rojo lo coloqué en la base para que pudiera resaltar mucho más el color y el brillo de nuestra mezcla ahora voy a utilizar diferentes organic colors tanto de gama 1 como de línea voy a comenzar colocando aquí el royal pink de gama 1 metallic coral de los organic colors de línea neon rose y neon pink de organic colors también de línea piensa las diferentes gamas de rosas que estamos manejando y como las vamos a trabajar en perlas bicolor y tricolor para ir trenzando el acrílico hacia diferentes direcciones voy a comenzar utilizando el metallic coral y lo matizo con royal pink metiendo el pincel con esta misma perla logrando de esta manera una perla bicolor voy a colocar en el lateral para comenzar a subir hacia nuestra ancla de tensión y de ahí voy a presionar la perla y de ahí voy a presionar la perla jalando hacia el otro lado moviendo incluso también la uña para que podamos darle ese movimiento y seguimiento a nuestra aplicación vamos a limpiar en caso de habernos pasado un poquito hacia la sonrisa y voy a comenzar a utilizar los demás colores voy ahora con el neon pink sumerjo en neon rose y un poquito también en royal pink en este caso voy a hacerlo trenzándolo de manera encontrada coloco la perla presionamos y vamos jalando al mismo tiempo que hacemos la presión hacia el otro lado de esta manera se va formando como una especie de holancito como si fueran diferentes trozos de tela encontrados uno con otro imitando precisamente las texturas de muchos vestidos de 15 años y voy a repetir ahora con metallic coral y royal pink hacia el otro lado comenzamos del lado izquierdo y presionamos jalando ahora hacia el lado derecho vamos a marcar el largo y la cuadratura de nuestra uña ustedes pueden ir alternando con diferentes colores inclusive también pueden matizar con un poco de rojo alguna de las perlas para que le dé mayor intensidad todavía ya que terminé de formar la punta voy a utilizar ahora el acrílico shield de la colección african que es un rosa con ala de ángel voy a tomar una pequeña cantidad para colocarlo en la punta y darle un brillo muy especial en esta parte con el ala de ángel color frambuesa que contiene este acrílico de colección ya que lo tenemos de esta manera vamos a utilizar ahora artículos de decoración muy pequeños voy a utilizar unas estrellitas en color rosa son traslúcidas dejamos unas en la servitualla y también voy a utilizar unos pequeños confetis traslúcidos traslúcidos para colocarlos con un poco de acrílico cristal sobre la base donde colocamos nuestra mezcla de glitters voy a colocar una perla muy pequeñita y vamos colocando las estrellitas alternando también con los confetis traslúcidos para darle un toque más juvenil y tierno a este diseño y de esta manera vamos a encapsular ahora sí por completo la punta con acrílico cristal comenzando con el peralte colocamos la perla y la llevamos de lado a lado para después difuminar ligeramente hacia atrás con el acrílico cristal dándole continuidad a nuestra aplicación de la técnica de reversa de esta manera vamos a continuar encapsulando hasta terminar toda la punta una vez que ha secado por completo nuestra aplicación de acrílico el encapsulado vamos a comenzar a dar forma a nuestra uña por laterales con la lima cebra 100 profesional de organic recuerden que estamos trabajando una forma semiesqueleto por lo cual el limado va a ser ligeramente en B para hacer un poquito más angosta nuestra uña ahora vamos hacia el frente y finalmente hacia el cuerpo de la uña ya que terminamos de limar con nuestra lima cebra 100 voy a utilizar mi lima spongy de grano 180 para retirar toda la rayadura de la lima anterior vamos a retirar el polvito con un cepillito de manicure quitando el exceso y ahora con una gasita con synergy wipe para limpiar toda la superficie y dejarla lista para dar nuestro terminado antes de colocar el finish gel voy a trabajar con el nail art pen en color rosa suave el más clarito y vamos a hacer unas líneas muy ligeritas solamente de un lateral hacia arriba con una pequeña ondita que vayan teniendo armonía y que se vayan completando una con la otra muy suavecito y lo estoy realizando con la brochita del pincel precisamente para lograr esta terminación mucho más delgadita voy a utilizar ahora nail art pen en color blanco con la parte del puntero vamos a realizar unos puntitos muy delgaditos también en la parte baja de la uña muy poquito producto recuerden y sobre alguna de las líneas que hayamos manejado vamos a aplicar una hilera de puntitos uno tras otro de esta manera vamos a dejar que seque un poquito recuerden que los nail art pen secan muy rápido al trabajarse solamente en líneas muy delgadas una vez que ha secado el diseño que realizamos con nail art pen voy a colocar una capita de protein bond en área de cutícula para ahora sí dar terminado con nuestro finish gel voy a colocar sobre toda la superficie cuidando de no tocar la piel en área de cutícula sellando perfectamente cada uno de los laterales y la punta para dejar curar ahora sí en lámpara UV de 2 a 3 minutos una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara UV retiramos y de esta manera queda terminado nuestro diseño en gamas de rosas perfecto para tu día de 15 años 10-15 años y de esta manera excepcional para tu día Gracias.